Bueno, seguimos en Dinámica Informativa por Canal 35.1 de la TVA, somos Onda Noticias, después de dos entrevistas realmente muy interesantes y del tema musical Te burlaste, de la Berizzo, el tema musical mío, el que he puesto, con el cual estoy ganando hasta el momento la pulseada al señor González, hasta que él mande el tema musical. ¿Ya lo tenés pensado? Sí, sí, tranquilo. Bueno, muy bien. Ahora tenemos notas. Sí, tenemos notas justamente con Eduardo Carelli. Él es analista internacional, historiador, candidato a decano, ¿qué más? Hincha de la Lazio. ¿Hincha de la Lazio? Sí, hincha de la Lazio, es un gran fanático. ¿Y de River? ¿De River y de la Lazio? De la Lazio y de Boca. Ah, bueno. Bien, le damos la venida justamente, Eduardo, porque queremos hablar con respecto a lo que está sucediendo en Colombia. Eduardo, muy buenas noches, José González, Raúl Farrán, los saludan, ¿cómo está? Hola, Eduardo, buenas noches, un placer. José, es la voz, un gusto estar en contacto con ustedes y, por supuesto, con toda la gente que nos acompaña. Bien. Eduardo, queremos que nos comente un poco sobre lo que está sucediendo en Colombia, este conflicto social que se ha levantado, obviamente, por la población durante la semana pasada por medio de una reforma tributaria que luego fue en marcha atrás, pero la gente quedó con ese descontento, con ese malestar social y saliendo a la calle todavía a reclamar. ¿Qué es lo que sucede exactamente? Sí, la verdad, haces una excelente introducción, José, en el sentido de que el gobierno de Colombia lo que hizo fue llevar adelante una reforma tributaria auspiciada por el ministro de Hacienda anterior, Carrasquilla, que lo que hizo fue intentar aumentar la recaudación fiscal para el Estado para poder atender las emergencias económicas propias de Colombia después de un año de recesión, porque el 2020, como resultado de la pandemia, fue un año de recesión económica, de caída en la recaudación y el Estado quiere salir ahora a recaudar más. Bueno, de alguna forma también justifica que uno de los motivos de mantenerla o aumentar la recaudación es poder sostener los planes sociales que el gobierno colombiano está pagando a los sectores de extrema pobreza que tiene el país. Pero claro, este programa, esta reforma impositiva que entre uno de sus objetivos está ampliar la base de IVA, es decir, que llegue a productos que no tenían IVA, como el consumo de combustibles, como el consumo de alimentos de primera necesidad, como los huevos y la leche, por ejemplo, y que también crezca el impuesto a la renta en el país, llevó a que sectores medios de la sociedad colombiana salieran a las calles y comenzaron a manifestarse. Primeramente lo hicieron en Cali, la ciudad de Cali, la segunda más importante del país y que es un poco la capitán de las protestas que estamos viendo hoy en Colombia y por supuesto que rápidamente llegaron también a Bogotá y a otras ciudades del país. En este contexto, estos sectores medios lo que buscan de alguna manera es reclamar contra esta mayor presión fiscal, esta mayor presión tributaria y bueno, el gobierno intentó tomar algunas medidas iniciales para buscar desactivar la protesta, pero hasta ahora podríamos decir que no lo ha conseguido. Bueno, las imágenes que vemos de Colombia dan cuenta de la virulencia de esta situación. Es realmente muy grave y me parece que el gobierno no tiene las herramientas como para frenar esta ola de violencia. Es lo que se ve. Tal cual. Y no es... Así es. Y no es de ahora, ¿no? Porque en realidad esta ola de violencia violencia, sí, de violencia en Colombia, si la analizamos un poquito en profundidad, nace a fines del mes de noviembre de 2019 y se continuó más o menos de una forma coordinada hasta febrero del 2020. Sucede que con el inicio de la pandemia, sobre todo a partir del marzo del 2020, estos movimientos sociales se vieron frenados y han reaparecido con fuerza ahora. El gobierno un poco paralizó. A ver, ¿qué es lo que ha comunicado? Que justo esta situación de violencia se está dando en el pico máximo de contagios de la pandemia y que por lo tanto lo que la gente tendría que hacer es quedarse en sus casas. El gobierno retiró esta ley que había mandado al Congreso para lograr esta ampliación del IVA y esta mayor recaudación fiscal. Entonces el gobierno lo que hizo fue primero hacer que renunciara a Carrasquilla, un ministro de Hacienda, el equivalente nuestro, un ministro de Economía, que renunciara ya que Carrasquilla estaba bastante identificado en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial. Su imagen estaba un tanto desprestigiada, entonces se lo retiró y se colocó a otra persona como ministro de Hacienda, pero esto no calmó la ira de la población. Después el presidente Iván Duque lo que hizo es tratar de negociar con los sectores de la oposición que, bueno, están agrupados y convocando a diferentes marchas y diferentes paros en todo el país y estos sectores tampoco han querido avanzar en las conversaciones con Iván Duque para desgastarlo políticamente también. Y bueno, finalmente, otra cosa que ha llevado a un mayor enfrentamiento tiene que ver por ahí las declaraciones bastante desafortunadas de un sector y del otro también, ¿no? Porque por el lado del gobierno se ven a decir que detrás de los reclamos, detrás de las marchas, están los intereses venezolanos, los activistas venezolanos infiltrados en el país y que de alguna manera colaboran activamente para que estas marchas se continúen en el tiempo y mantengan alto el nivel de violencia, ¿no? Pero bueno, por otro lado, la oposición contesta y también de alguna forma, si se quiere, está en pobre, ¿no?, de que esta medida fiscal lo que busca es recaudar mayor cantidad de dinero para pagar servicios de deuda externa, ¿no?, y otro tipo de destinos que claramente no aparecían marcados en la ley de solidaridad, tal como se la conocía inicialmente y que había sido enviada al Congreso. Pero además, Eduardo... Estamos por ahora lejos del conflicto. No, decía que además, Eduardo, el presidente habla de que hay grupos de centro izquierda metidos entre los manifestantes y que eso hace distinto, más violenta las manifestaciones, ¿no? Sí, así es. Por eso le decía, ¿no?, y acusan a estos sectores de izquierda y acusan también a la izquierda venezolana, a la izquierda de Maduro, que tiene activistas dentro de Colombia en el contexto de la gran masa de migración venezolana que se ha trasladado hacia Colombia y que participan activamente en las manifestaciones. Pero bueno, esto también es difícil de probar. El gobierno habla desde una perspectiva que tiende, por supuesto, a desprestigiar las marchas como los sectores opositores al gobierno tienden a desprestigiar claramente esta reforma fiscal. Lo que sí es cierto y que podemos decir es que evidentemente se podrían buscar otros caminos para llevar adelante una mayor recaudación fiscal, como podrían ser aplicar impuestos a las zonas francas, que en Colombia las hay y muchas. Se deberían colocar el impuesto a la zona franca o aumentar el impuesto a aquellos sectores productivos que son más rendidores, ¿no? En el caso de las tierras en Colombia que tienen impuestos bastante bajos. Pero por lo pronto no se ha llegado a un acuerdo. El Estado colombiano tiene claramente la necesidad de recaudar. La mayoría de los estados en el mundo tienen necesidad de recaudar porque tienen que afrontar los gastos de la pandemia. En un mundo donde el comercio internacional está sufriendo una parálisis importante que empuja a la pobreza, que empuja a la recesión, que empuja hacia la desocupación. Y bueno, de alguna forma intentan recaudar o le dan a funcionar la máquina de dinero para obtener fondos, lo cual arriesga una mayor inflación. O bien, por otra parte, lo que pueden hacer es intentar llevar adelante programas de reforma fiscal. A fines del 2019 se habló de un programa parecido y que iba acompañado de ese programa de reforma fiscal con una ley de flexibilización laboral. Ahora ya no se habla de una ley de flexibilización laboral, sino que se hizo hincapié en la reforma fiscal, en la ampliación del IVA, y que esto claramente atentaba a los sectores medios, que son aquellos que tienen una mayor cantidad de consumo proporcional con respecto a los otros sectores de la sociedad colombiana. ¿Y cómo es la situación? Sí, dale, dale. No, Eduardo, justamente, ustedes decían en un momento de estos impuestos, esta reforma tributaria que tenía que ver con el pago de la deuda externa y demás. También hay que decir que Duque no tiene una buena imagen, de hecho, justamente ha caído desde hace mucho tiempo atrás. Pero había también una reforma en cuanto al sistema de salud, una privatización allí en el medio, o por lo menos escondida, que eso también fue parte de los reclamos, o por lo menos de lo que se comentaba. En realidad los reclamos tienen mucho que ver con la salud en Colombia en este momento, pero no hacen tanto referencia a esto que mencionas, y que claramente es un punto importante, sino que hacen referencia al hecho de que consideran que el gobierno ha fracasado en torno a enfrentar la pandemia. Colombia tiene 72.000 muertos como consecuencia de la pandemia en este momento, las últimas cifras son esas, y hay un muy fuerte cuestionamiento por parte de la sociedad colombiana para con el gobierno, porque, bueno, entienden que no solo que se paralizó el país, generando la recesión de la que hacíamos mención recién, sino que esto en poco o nada sirvió para poder detener los contagios y la cantidad de muertes. Entonces, hay una crítica al gobierno colombiano, hay una crítica al sistema sanitario, y el gobierno también esgrime que para sostener ese sistema sanitario de calidad y poder enfrentar la pandemia necesita también aumentar la recaudación, ¿no? Entonces, evidentemente son cuestiones que están claramente asociadas y que no se le ve la salida al laberinto, y lo que hay que entender es que del laberinto se sale por arriba, ¿no? Es decir, en algún momento los sectores tendrán que sentarse a negociar, evidentemente, esta especie de primavera que se vive en Colombia, haciendo referencia a los movimientos sociales que se han dado a fines del 2019 en distintas partes del mundo, ¿no? En Medio Oriente vimos grandes manifestaciones antes de que comience la pandemia en países como Argelia, Sudán, Líbano, Irak. Entonces, se hablaba de una nueva primavera árabe, donde la sociedad se estaba lanzando a la calle para pedir menos presión fiscal, para pedir, bueno, que exista trabajo, que existan más libertades para la iniciativa individual. Entonces, comenzamos a hablar de una nueva primavera árabe y comenzamos también a ver manifestaciones sociales muy importantes en Francia, con los chalecos amarillos, en Hong Kong, en contra de la penetración de China, que estaba quitando derechos y que estaba acabando con el modelo, con esta forma de integración entre China y Hong Kong, que era un país, dos modelos, el modelo comunista de la China continental y el modelo capitalista de Hong Kong, que se construyó a la sombra de la ocupación británica. Entonces, un 2019 que fue muy efervescente en cuanto a momentos sociales, que generó una nueva primavera árabe, que llegó a América del Sur de la mano de las marchas muy violentas, por cierto, en Ecuador, mucho más violenta todavía en Chile, lo que pasó en Bolivia en su momento con Evo Morales, y que de pronto toda esta efervescencia social se detuvo en el 2020, pero no porque los problemas se hubiesen acabado, sino porque la pandemia frenó estos problemas, ¿no? Entonces, fue la pandemia la que le puso fin a estos movimientos sociales. Pero ahora, en el 2021, y en el peor momento de contagios y de la pandemia, incluso en gran parte del mundo, y particularmente en América del Sur, estos movimientos han reverdecido. Y así como a fines del 2019, hablábamos de una nueva primavera árabe, por lo que pasaba en los países que mencioné, y quizás ahora los colombianos están esperando su primavera también. Sí, y esto fue como una olla a presión que se llevó en el 2020, y que bien, evidentemente, iba a estallar, y estalló con esta medida que se tomó justamente en Colombia. Sí, totalmente, es así, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es, bueno, un reclamo absolutamente lícito de las clases medias colombianas, sobre todo, que entienden que estas nuevas reformas lo que hacen es atentar contra su ingreso, y haciéndolos que pongan más cantidad de impuestos, en una sociedad que ya se encuentra bastante paralizada como resultado de la pandemia, como resultado de las medidas que el gobierno colombiano tuvo que tomar, ¿no? Del distanciamiento social, cerrar los negocios, paralizar la actividad económica en gran parte, entonces, bueno, evidentemente ya la sociedad ha llegado a un límite, y ese límite se manifiesta claramente en las calles. Bien, Eduardo, queremos cambiar justamente de tema un poco sobre dejar lo que es Colombia, y algo que también se ha dado en los últimos días a nivel internacional, es el pedido de la liberación de las patentes por parte de los fabricantes de vacuna, lo pidió Estados Unidos, Rusia también apoyó esta medida, bueno, el papel también, pero la Unión Europea no está muy de acuerdo con esto. Sí, es cierto, José, lo que indicas, es un tema que ha generado un debate internacional, un debate que podríamos decir no tiene una respuesta muy lógica, muy evidente, ¿no? Decías bien recién, lo apoyo a Estados Unidos, el presidente Biden se mostró a favor de esto, el Papa Francisco también lo hizo en su momento, lo hizo Ursula von der Leyen en nombre de la Unión Europea, que también se mostró a favor, pero bueno, se opusieron algunos líderes políticos, como en el caso de Angela Merkel en Alemania, que es claramente la figura política europea más importante, ¿no es cierto?, y más respetada a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Bueno, porque recordemos de que la empresa Pfizer-BioNTech y la empresa moderna que han desarrollado estos modelos alternativos de vacuna, han llevado adelante grandes inversiones económicas, y ellos entienden de que esa inversión económica no se le puede ahora quitar la rentabilidad que la empresa busca obtener, que son rentabilidades extremadamente bajas, ¿no? De hecho, la vacuna de Pfizer-BioNTech sale más barata que la vacuna china o que la vacuna rusa incluso, ¿no es cierto? La más cara de todas son aquellas vacunas que se han mostrado hasta el momento menos efectivas, que son las vacunas chinas, la Sinovac y la Sinopharm, mientras que la vacuna de Pfizer, la moderna, y también la vacuna de Rusia, la Sputnik V, se han mostrado bastante más efectivas. Y por ahí otras vacunas que están surgiendo, como la de Johnson & Johnson, del laboratorio Janssen, AstraZeneca o la variante hindú, que se llama Covishield, que por ahí han mostrado algún tipo de dudas en algún momento, como consecuencia quizás de que los estudios no habían sido terminados completamente, podríamos decir, ¿no? Y que se habían generado algunas consecuencias colaterales con la aplicación de estas vacunas. Pero en línea general está este debate abierto. Ahora que se libere la patente para que se puedan producir vacunas en otras partes del mundo, bajo ningún punto de vista quiere decir que las vacunas se puedan realmente llegar a fabricar. Es como decir que nos dan la receta, ahora que tengas la receta no significa que tengas los ingredientes, no significa que tengas el proceso tecnológico para hacerlo, que puedas conseguir... Sí, adelante. No, te preguntaba con relación a este tema que estamos hablando de las vacunas y el hecho de la liberación, la intención de Estados Unidos y de otros países más de liberar las patentes. ¿Qué manera puede llegar a afectar la intención de Argentina? Hacer la Sputnik V y venderla y comercializarla. Bueno, es que Argentina ya ha llegado a un acuerdo con Rusia para realizar la Sputnik V en el país. Lo que ahora se habla es de que al liberarse las patentes, cualquier laboratorio que reúna los requisitos tecnológicos pueda llevar adelante la vacuna. Pero fíjense lo que pasó. Claro. Claro, pero fíjense lo que pasó con la Sputnik V. Argentina fabricó 21.000 dosis de la Sputnik V y no las pudo usar. Tuvo que enviarlas a Rusia para su proceso de revisión y de aprobación de la fabricación del componente. Entonces, ¿qué dicen aquellos que defienden la no liberalización de las patentes de las vacunas? ¿Qué es lo que sostiene? Y bueno, que al liberarse se van a fabricar vacunas en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de control de calidad, sin ningún tipo de revisión por parte de los laboratorios que han creado o han generado la vacuna, que al no tener un control de calidad uno no sabe qué pueden incluir o qué pueden tener esas vacunas, que claramente la fabricación masiva no significa una mayor efectividad en la aplicación, que las vacunas ya son baratas, es decir, las vacunas de Pfizer, de Moderna, de AstraZeneca, por supuesto, de Sputnik, son vacunas muy baratas y que por lo tanto, y que se están produciendo masivamente y que pueden llegar a venderse, bueno, cada vez con mayor rapidez, agilidad y tránsito en todo el mundo. Entonces, bueno, lo que se habla en este momento es el hecho de que liberar las patentes no significa vacunar más ni fabricar más, sino correr un riesgo adicional, ¿no? La misma Argentina, es decir, Argentina tiene laboratorios muy importantes, con mucha trayectoria histórica, trayectoria a nivel sudamericano, incluso de alcance, algunas de alcance mundial, y sin embargo, si tuviera que fabricar una vacuna, bueno, no sería inmediato el proceso de fabricación, hay que llevar adelante una adecuación tecnológica, una adecuación de los profesionales, conseguir los componentes, que se lleve adelante o implementar un control de calidad por parte de la ANMAT, ¿no? De revisión por parte de la ANMAT. Entonces, liberar patentes no significa mayor cantidad de vacunas, liberar patentes no significa vacunación inmediata, en ningún caso, ¿no? Así que está este debate abierto, si liberar patentes es o no la solución a la pandemia que se está viviendo. Claramente, la solución es vacunar más, en todas partes de la ANMAT. Perfecto. Esa es la solución. Ahora, estamos debatiendo cuál va a ser el camino. Exacto. Eduardo, por último y cortito, no queremos dejar justamente de tocar el tema de elecciones en la universidad. Ya estamos muy próximos justamente a que se lleven a cabo, usted también como candidato a decano de la facultad justamente de filosofía. ¿Qué análisis se puede realizar justamente en estos últimos meses o semanas que quedan justamente para las elecciones? Y bueno, la verdad que son semanas un poco duras que nos obligan a nosotros quienes llevamos adelante propuestas o modelos alternativos, que en este caso hacemos campaña desde la oposición a los oficialismos, a agudizar el ingenio con respecto a la forma, a la manera en la cual podemos hacer llegar nuestras propuestas. Porque, veamos, mientras nosotros hacemos campaña desde la oposición, hacemos campaña virtual, hacemos campaña desde fuera de los edificios, los oficialismos trabajan desde el interior y trabajan desde la presencialidad. Así que, claramente, nosotros como agrupación política más filosofía, que buscamos el cambio, una alternativa, nos ofrecemos como una alternativa renovadora a lo que está ocurriendo en la facultad de filosofía, estamos teniendo esta dificultad de hacer llegar nuestra propuesta. Claramente la gente nos acompaña, claramente la gente se muestra como, bueno, nos acompaña en la alegría, ¿no? Se muestra como muy contenta por el hecho de que aparece esta alternativa, una alternativa que tiene ribetes en lo académico, que busca una transformación edilicia, que busca una adecuación tecnológica de cara a la pandemia y al mundo de post-pandemia que se viene. Y sobre todo que busca convertir a la facultad de filosofía en aquel gran polo cultural de generación y de creación artística y cultural que supo ser la facultad de filosofía para toda la sociedad sanjuanina y que lamentablemente en los últimos tiempos se ha perdido, ¿no? Se ha dejado de ser eso que históricamente fue la facultad de filosofía, el polo de generación de actividades culturales. Entonces, en este contexto de pandemia, por supuesto que nos obliga a ser innovadores, por supuesto que nos obliga a dar a conocer de formas absolutamente distintas la plataforma que tenemos, y a que la gente también de alguna manera se involucre, ¿no? Se involucre en el cambio, en la transformación que estamos proponiendo para la facultad. Bien, bien, Eduardo. Bueno, que sea con todo éxito entonces estas elecciones. Muchas gracias por la comunicación. Bueno, perdón, antes, para cerrar, ¿no? Compartimos con José la pasión también, esa lucha de la Lazio, el caso mío, en el caso de la Lazio y Boca, en mi caso, ¿no? Y en ambos casos, por motivos muy similares, y es que yo, como el apellido mío lo indica, pertenezco a familias italianas, por el lado de mi padre y de mi madre, ¿no? Mi madre incluso es italiana, ella es nacida en Italia. Bueno, la familia de mi padre pertenece a una región de Italia que se llama la Chiochiara, en donde los clubes de fútbol más populares en el lugar son la Lazio, Salernitana y otros pocos más que hay en ese lugar. Así que, bueno, no había mucha opción en cuanto a la elección de los clubes, ¿no? Y en la Argentina, Boca, por lo mismo, ¿no? Es uno de los, junto con Vélez Sárfiel, dos de los clubes más populares que tiene la Argentina y que son resultado de la inmigración italiana en nuestro país. Bueno, eso es rebatible, eso es rebatible. Lo más popular y todo eso se lo podemos discutir un año, si quiere. No, pero... Por eso, por eso dice, dos de los más populares. Claro, está bien. Pero bueno, Eduardo es una persona muy inteligente, con muchos conocimientos. Sí, por eso de la Lazio. Y por eso de la Lazio. Muchas gracias, Eduardo. Un abrazo. Un gran saludo a todos. Muchas gracias. Bien. Bueno, un guante para vos, ¿eh? Sí, 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 sí. Un guante para vos, ¿eh? Un guante para vos, ¿eh?